MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias En Sudamérica, la crisis climática provoca en Perú severas inundaciones Mientras que en Colombia, las sequías han desatado devastadores incendios Y en noticias del fenómeno OVNI Un nuevo informe asegura que Estados Unidos no se encuentra preparado ante una invasión extraterrestre Le tendremos los detalles Además, en Canadá, captan la presencia de una misteriosa entidad suspendida en el aire No se pierda las extraordinarias imágenes Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional A pesar de que el pasado día viernes la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel Evitar cometer actos genocidas Sus tropas durante el fin de semana le quitaron la vida a más de 170 civiles palestinos Demostrando que el gobierno de Israel no ha respetado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia El fallo se ha emitido Las instrucciones son claras por parte de la Corte Internacional de Justicia Evitar a toda costa los ataques a la población civil palestina en la Franja de Gaza Y permitir la entrada de más ayuda humanitaria a este enclave palestino Creo que la sentencia del tribunal debe leerse muy, muy cuidadosamente Han dado instrucciones muy directas Estamos convencidos de que las medidas provisionales que solicitamos serían abordadas por el tribunal Hubiera querido que la palabra cese se incluyera en la sentencia Sin embargo, a pesar del dictamen de la Corte Internacional de Justicia Las medidas no se han respetado Israel continúa cediando la Franja de Gaza Y ello ha provocado el enfado de los civiles israelíes que también piden un alto al fuego desde la Haya El veredicto en realidad no es así Mantiene todas las opciones abiertas Quiero decir, estoy de acuerdo Debería haber más ayuda humanitaria para Gaza Por supuesto no quiero ver morir a los palestinos Pero en primer lugar Quiero ver que esta ayuda humanitaria realmente llegue a la gente de Gaza Porque está siendo robada por jamás Como todos lo sabemos Tan solo Durante el pasado fin de semana Más de 170 palestinos han muerto en la ciudad de Jan Yunis Donde los combates se han intensificado E Israel insiste que esta ciudad es un bastión del grupo terrorista Hamas Y por si eso no fuera suficiente Las acusaciones de Israel a la UNRUA Una agencia de la ONU Ha causado que la ayuda humanitaria en Gaza se detenga Dejando a la deriva a 2 millones de palestinos Que dependen de esta agencia Es por ello que se espera que con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia Estados Unidos presiona a Israel para lograr un cese al fuego inmediato Creemos que esto pondrá mucha fuerza Mucha presión sobre los aliados de Israel Para que realmente tomen medidas Y realmente Dejen de ayudar y financiar Lo que Israel está haciendo La guerra en Gaza No solo se ha convertido en un conflicto armado Sino también En una guerra política Que divide al mundo entre partidarios A favor de la creación de un estado palestino Y opositores Que solo ven arder las llamas del infierno En la franja de Gaza Información para Tercer Milenio 360 Internacional Como respuesta a las recientes declaraciones del gobierno del Reino Unido Quien sugirió que podría ocurrir un enfrentamiento militar directo contra Rusia Estados Unidos por primera vez en 15 años Planea enviarle armas nucleares a Gran Bretaña Demostrando que continuamos acercándonos Hacia una posible tercera guerra mundial La cual esperemos que no suceda Porque no habrán ganadores Pero sí Muchos perdedores Como respuesta a las advertencias del Reino Unido Sobre una posible guerra masiva con Rusia Estados Unidos se está preparando para desplegar armas nucleares Por primera vez en 15 años Las ojivas nucleares Tres veces más fuerte que la bomba de Hiroshima Estarían ubicadas en la base de la Real Fuerza Aérea de Lackenhead En Suffolk Un condado de Inglaterra En el Reino Unido Según documentos del Pentágono A los que ha tenido acceso el diario The Telegraph Anteriormente Estados Unidos Había colocado misiles nucleares En la Real Fuerza Aérea de Lackenhead Pero los retiró en 2008 Después de que la amenaza de la Guerra Fría de Moscú Retrocediera Actualmente la Unión Americana tiene armas nucleares en cinco países europeos Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Turquía Pero pronto volverá a Inglaterra Un movimiento que según los analistas Corresponde a una estrategia de la OTAN Ante las recientes hostilidades expresadas por el Kremlin Especialmente tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022 Así como a los llamados de altos funcionarios de ambos lados del Atlántico Para prepararse en caso de una posible guerra entre las fuerzas de la OTAN y Rusia Reino Unido se debe preparar para la guerra terrestre Y para ello he propuesto que se cree y se equipe un ejército ciudadano Los ciudadanos deben estar entrenados y equipados Para estar preparados para una guerra con Rusia Información para Tercer Milenio 360 Internacional La comunidad indígena de los Yanomami En el Amazonas brasileño Continúa viviendo una crisis humanitaria Esto se debe a los recientes enfrentamientos Que se han incrementado Con los grupos armados De tala ilegal y minería ilegal Dentro de la selva del Amazonas Provocando la muerte Directa o indirectamente De más de 300 miembros De la comunidad de los Yanomami Aquí le presentamos la situación Que se vive En la lucha por la vida Del Amazonas La crisis humanitaria Continúa para los Yanomami en Brasil Ya que los mineros y taladores ilegales Están regresando Con un número mayor de hombres armados Para explotar la selva amazónica Esto Luego de que las operaciones militares Del gobierno de Brasil Para proteger a la comunidad indígena del Amazonas Se redujeran en los últimos meses Haciendo que la situación Siga siendo sombría Para las tribus de Yanomami Que viven en la selva tropical En la frontera con Venezuela Necesitamos apoyo Para presionar al jefe De los mineros ilegales Nunca ha sido arrestado Y tiene que ir a la cárcel Está haciendo mucho daño Lo que le está haciendo A los pueblos indígenas brasileños Es muy dañino Y es que el regreso De los mineros y taladores ilegales A la selva amazónica de Brasil Está provocando Una ola de enfermedades Desnutrición Violencia Y destrucción Entre la comunidad Yanomami Con más de 300 muertes Desde que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva Declaró una emergencia humanitaria Entre la población indígena del Amazonas A principios de 2023 Y expulsará al 80% De los mineros de oro ilegales En el norte del Amazonas Las máquinas tienen poder Y lo están destruyendo todo Los mineros ilegales Que usan máquinas Lo destruyen todo Destruyen la flora Envenenan el agua Y el pescado El pescado es nuestra comida La comida que comemos los nativos No tenemos tiendas Como las tienen en las ciudades Con comida en conserva Esta situación Está provocando Que la mayoría De los Yanomami Mueran de enfermedades Infecciosas Parasitarias Y respiratorias Ya que la presencia Continua de mineros armados Ha hecho que sea imposible Que los trabajadores De salud Lleven ayuda A los Yanomami Tercer Milenio 360 Internacional Continuará informando Vamos a una pausa Y más adelante Le vamos a presentar Una entidad voladora Captada en los cielos De Campbell River En Canadá Un tipo de humanoide volador Que se ha captado Anteriormente En otros lugares del mundo Como en México Y en Rusia No se lo vaya a perder Solo aquí En Tercer Milenio 360 Internacional Continuamos En Tercer Milenio 360 La portavoz De los derechos humanos De las Naciones Unidas Lamentó La reciente ejecución Con hipoxia Por nitrógeno Que se le aplicó A un prisionero Sentenciado a muerte En el estado De Alabama Ya que de acuerdo A los testigos Esta persona Se estuvo retorciendo Y temblando Intensamente Por más de 20 minutos Hasta finalmente Morir Demostrando que este método Podría ser Una auténtica tortura Aquí le presentamos Todos los detalles Tras la primera ejecución Con el método De hipoxia Por nitrógeno El pasado jueves 25 de enero Por parte del sistema Penitenciario De Alabama Estados Unidos Múltiples declaraciones Han surgido Sobre este polémico Nuevo método Para llevar a cabo La pena capital Lamentamos profundamente La ejecución De Kenneth Eugene Smith En Alabama A pesar de la seria Preocupación De que este método Novedoso Y no probado De asfixia Con gas nitrógeno Pueda constituir Tortura Y trato cruel Inhumano O degradante Hay informes De que pudo haber Tardado hasta 25 minutos En morir No está claro Exactamente Pero hemos escuchado Que él se retorcía Y claramente sufría Previo a la ejecución Kenneth Smith Quien fue sentenciado A muerte Por asesinato En primer grado En 1988 Sufría ataques De ansiedad Y depresión Al no saber Si su muerte Sería rápida E indolora O lenta Y agonizante Testigos presenciales Afirman que Durante la ejecución Smith Se retorcía Agónicamente Lo que vimos Fueron minutos De alguien Luchando por su vida Vimos minutos De alguien Jadeando De un lado A otro Vimos saliva Vimos todo tipo De cosas De su boca Desarrollarse En la máscara Vimos esta máscara Atada a la camilla Y él se rasgaba La cabeza Una y otra vez También vimos A los funcionarios Penitenciarios Que estaban En la sala Visiblemente Sorprendidos De lo mal Que salió La cosa Estoy horrorizada Por lo que Kenny tuvo que pasar Y por toda la gente Que estuvo En ese espacio Viendo eso He conocido A siete personas Que han sido Ejecutadas Mediante Inyección letal Y muchas veces He tenido pesadillas Sobre cómo son Esos momentos Finales Y el hecho De que alguien Está a punto De ser completamente Inmovilizado Con este artilugio Para que todos Puedan verlo Ni siquiera Puedo imaginar Lo absolutamente Aterrador que es Pese a que por el momento No existen Agendadas Más ejecuciones Por el método De hipoxia Por nitrógeno Se especula Que será sometido A revisión Del método Debido a que Diversos grupos De derechos humanos No consideran Por ningún motivo Que esta sea Una muerte más humana E indolora Por el contrario Apelan Que es inhumana Y cruel Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Los habitantes De Perú Están bajo alerta Debido a las lluvias Torrenciales Al menos Diez regiones Diferentes Están siendo Severamente Afectadas Por las inundaciones De acuerdo A los expertos Meteorológicos De aquel país En Sudamérica Consideran Que estas lluvias Están ligadas Directamente A los efectos Del fenómeno Del niño Aquí La información Son las imágenes De los ríos Que se abren paso Entre las provincias De Perú Pues las lluvias Torrenciales Han causado Deslizamientos De tierra Que hasta la emisión De esta nota Han cobrado La vida De al menos Dos personas Las autoridades Informan Que al menos Diez regiones De Perú Entre ellas Varias provincias De la capital De Lima Se han visto Severamente Afectadas Por las inundaciones Escuchemos La difícil Situación Que están viviendo Los habitantes De Perú Cuando empezó La lluvia fuerte Ahí es lo que empezó A meterse acá A mi casa Entonces yo quise Abrir acá Lo que tengo Desagüe Y ahí nomás Se vino ya Todo encima Entonces yo me tenía Que escapar Toda mi casa Se metió Se cayó la pared Sí se cayó la pared De allá de atrás Y de acá también Del vecino Se cayó la pared Así como estás viendo Así todo Nos ha hecho un desastre Las familias de Perú Se mantienen bajo alerta Incluso entre los vecinos Han tenido que ayudarse Para salir Del camino fangoso Que han dejado Las lluvias torrenciales Por favor queremos solución El agua se viene de arriba Y se junta Mira lo que ha pasado Todas las paredes De la vecina Toda la tumbada Acá hay como seis familias Danificadas Los expertos meteorológicos Indican que la presencia Del fenómeno del niño Ha causado una severa Crisis climática en Perú Pues las inundaciones Han afectado a las familias Con pérdidas de cosechas Inmuebles Carreteras E incluso Con la pérdida total De sus hogares Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional Asimismo Los efectos Del fenómeno del niño Están provocando Sequía intensa En otros países del mundo Como en Colombia En donde actualmente Hay más de 600 incendios Forestales De los cuales Está empezando Llegar el humo A la capital La ciudad de Bogotá Aquí le presentamos La situación Por los incendios Que se vive En Colombia Luego de que los incendios Que azotan a Colombia Se declararan Desastre natural El humo tóxico De los más de 600 Incendios forestales Que se han registrado En este país De América del Sur Se han expandido Desde los bosques Hasta Bogotá La capital colombiana Lo que ahora Ha levantado Una alerta De peligro Entre los habitantes De Colombia Debido al aire contaminado Que se registrará En los próximos días Mientras estos incendios No sean controlados Que tomen medidas Si no tienen que salir No salgan Si salen Usen tapabocas Cierren ventanas Es importante Esta medida Y particularmente La población Que tiene condiciones De salud Como enfermedades crónicas Las madres gestantes Es muy importante Que tomen esas medidas De acuerdo Con la Defensoría Del Pueblo Más de 30 provincias Colombianas No cuentan Con un cuerpo De bomberos Apropiado Para contener Los incendios forestales Una situación Que hace más difícil El escenario Que se vive actualmente En Colombia Ya que además De enfrentarse A una catástrofe ambiental Ahora El pueblo colombiano También está poniendo En riesgo Su salud Desde hace dos días Se nota Que hay un deterioro Porque pues Uno lo huele Lo siente Inclusive Hay momentos Que se alcanza a ver ¿No? Como una especie Como un smoke Pero no es smoke Sino que es Es el humo De los incendios De los sorrows orientales Los incendios forestales En Colombia Han sido provocados Por el fenómeno Climático De El Niño Debido a que este Ha traído altas temperaturas Para este país Lo que demuestra Una vez más Que el calentamiento global Sigue afectando Poco a poco A cada rincón del mundo Y que nadie Estará a salvo Mientras la crisis climática No se detenga Esto es de Dios mío Esto es de Ponerle conciencia Mire tantos incendios Animales que se Envuelven muertos Vegetación que se va a Recuperar en años Siglos Quizás Entonces esto es de Conciencia De no prender Por prender De no Dejar fogatas No botar colillas Información Para Tercer Milenio 360 Internacional En la guerra Por Ucrania No solo Los civiles Inocentes Han sido Las víctimas Sino también Animales Que nada Tienen que ver Con esta guerra Tal es el caso Del centro De rescate Para animales Salvajes De Kiev En donde Los bombardeos Están poniendo En peligro La vida De los grandes Felinos Lobos Y zorros Que se encuentran Ahí Los cuales Urgentemente Necesitan Encontrar Un nuevo hogar Fuera De Ucrania Aquí la información En las afueras De Kiev Ucrania Se encuentra El centro De rescate De animales Salvajes El cual Pretende Ser una escala De recuperación Para los animales Heridos O desplazados Antes De encontrarles Un nuevo hogar En otros zoológicos Donde puedan Estar seguros Sin embargo El 2 de enero Rusia lanzó Más de 70 misiles Contra Ucrania De los cuales Uno fue derribado Sobre el centro De rescate Lo que provocó Que los restos Del misil Se esparcieran En algunos recintos De animales Convirtiéndolo así En un lugar Incierto Para ellos Una mañana De repente Un misil Cayó cerca De nosotros Hubo una explosión Muy fuerte Mientras la tigresa Llamada Tirulia Dormía en su recinto De invierno Se levantó De un salto Y en estado De shock Se golpeó La cabeza Con las barras De hierro Hasta el momento En el centro De rescate De animales Salvajes Se encuentran 27 animales Entre ellos 5 leones 3 tigres Un lobo Dos zorros Entre otros Esto Para poder ser evacuados Y reubicados En un nuevo refugio Natalia Popova Jefa del centro De rescate Intenta evacuar A los animales A través de la frontera Hacia la Unión Europea Lo más rápido posible Sin embargo Comenta Que encontrar refugio Para animales En Europa Se ha vuelto Más difícil Con el tiempo Al comienzo De la guerra Europa estaba Más entusiasmada Con la acogida De animales Hemos transportado Más de 200 animales Pero ellos Tampoco tienen Un número Ilimitado De recintos Cada vez Es más difícil Encontrar lugares Donde puedan Aceptar A nuestros animales Ucrania Se acerca A su segundo Aniversario De guerra Y Rusia Continuará Atacando Las ciudades Ucranianas Es urgente Poder encontrar Algún refugio Lo antes posible Para estos animales Indefensos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Al regresar De esta pausa Le vamos a presentar Nuevas imágenes Que nos envió El contactado Juanito Juan Desde Vallermoso Tamaulipas No se las vaya a perder Al regresar Aquí en Tercer Milenio 360 Internacional Continuamos En Tercer Milenio 360 Un estudio Publicado En la revista Científica Science of Total Environment Reveló Que los cangrejos Hermitaños Están empezando A utilizar A la basura Plástica Como sus Conchas O caparazones ¿Qué implicaciones Podría tener esto Para la vida Marina? Aquí le presentamos La información Un estudio Publicado En la revista Science of The Total Environment Reveló Que investigadores De la Universidad De Varsovia Encontraron Que varias especies De cangrejos Hermitaños Alrededor del mundo Están usando Residuos de plástico En vez de Conchas de caracol En lugar De estar Adornados Con una Bonita Concha De caracol Como estamos Acostumbrados A ver En la espalda Tendrían Una tapa De botella De plástico Roja O un trozo De bombilla Según Nuestros cálculos 10 De las 16 Especies De cangrejos Hermitaños Terrestres Del mundo Utilizan Este tipo De refugio Y se ha Observado En todas Las regiones Tropicales De la tierra Marta Zulkin Ecologista Urbana De la Universidad De Varsovia Aunque no se Conoce La razón Exacta Los investigadores Creen que Varios cangrejos Han decidido Usar Estos nuevos Caparazones Artificiales Debido a la Declinación De conchas De caracol En los océanos Lo que está Haciendo Cada vez Más fácil Encontrar Basura La cual Puedan Usar Para protegerse A pesar De que Todavía No se Sabe Cómo Esto Afectará A los Cangrejos Este Sin duda Es un Ejemplo Más De cómo El plástico En los Océanos Está Cada vez Más Presente De piezas De plástico En los Océanos Y este Número Se podría Triplicar Para el Año 2040 Por lo Que es Fundamental Que durante Los próximos Años Se reduzca El uso De productos Plásticos A nivel Mundial Además De parar La destrucción De hábitat De la vida Silvestre Para que Así Los animales No tengan Que ser Obligados A adaptarse A vivir Con la Contaminación Y desechos De plástico Generados Por los Humanos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El Ministerio De Educación Ambiental De China Da a conocer Que tanto El pingüino Emperador Como el pingüino De la isla De Adelia Están disminuyendo En sus números Poblacionales Y en cambio Los pingüinos De especies Tropicales Como los pingüinos De la isla De Papua Nueva Guinea Están aumentando En su población Esto debido A los efectos Del cambio Climático Mientras Algunas especies De pingüino Están rumbo A la extinción Otros Están teniendo Un incremento Poblacional Aquí le presentamos La situación Que viven Los pingüinos En el mundo El equipo De investigadores De China Pertenecientes A la expedición Número 40 A la Antártida Han emitido Una alerta Debido a que Tras sus recientes Estudios Han detectado Cambios en la población Y distribución De los pingüinos Adelia Y Emperador Una clara señal De que el aumento De las temperaturas Globales Está afectando A estas aves No voladoras Que necesitan El frío Para sobrevivir Normalmente Los pingüinos Se reunían Para formar Un grupo Reproductivo Extenso Ahora simplemente Podemos contar Estas poblaciones Ya que son Pequeñas Cuando anteriormente Se necesitaban Drones Para realizar Este conteo Los especialistas De China Informaron Que la población De pingüinos Adelia Ha disminuido Tan drásticamente En los últimos años Que en la actualidad Existen solo 200 nidos De esta especie En la Antártida Asimismo Los expertos Mencionaron Que los pingüinos De Papua Han aumentado El número De sus nidos A más de 8000 Un hecho Que significa Que mientras Los pingüinos Que requieren El frío Se extinguen Los que necesitan De climas Más cálidos Se están adaptando Al cambio climático Sin embargo Esta no es una razón Para no salvar A los ecosistemas fríos O a los cálidos Ya que de ambos Depende la vida De diversas especies Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Recuerda A Benito La jirafa Una jirafa Que gracias A los esfuerzos De grupos En pro De los derechos De los animales Fue trasladada Desde Ciudad Juárez Hasta African Safari En Puebla Donde finalmente Está conviviendo Con otras jirafas Y se espera Que Benito Pronto Pueda convertirse En el semental De la manada Tras vivir Casi un año En un clima extremo En Ciudad Juárez Benito La jirafa Fue trasladado A la Reserva De Vida Silvestre African Safari En Puebla A partir de su llegada Benito estuvo En proceso de adaptación Acompañado Por veterinarios Y cuidadores De la Reserva African Safari Después de cuatro días Salió a conocer A su nueva manada En la cual Se encuentran Otras seis jirafas Adultos Y una cría Queríamos Que se integrara De manera segura De manera positiva Con el resto De las jirafas Y así sucedió Tal como lo planeamos Luego Luego salió Benito Escuchando la voz De Frank Que lo había acompañado Durante todo el trayecto Y entonces Pues todo lo que planeamos Resultó a la perfección Podía haber sido un proceso De varias horas Pero afortunadamente Salió luego Luego Benito Y hasta ya lo vimos Como muy contento Este Interesado En las hembras Entonces Pues eso Es un buen augurio Para Benito Benito Salió con mucha curiosidad Ya que en un principio Se acercó al primer grupo De jirafas Revisando el área Para después Acercarse a un segundo grupo Donde tenían un pastel Hecho de zanahorias Y manzanas Para comer Y compartir Con las demás jirafas La jirafa Es el animal terrestre Más alto del mundo Este peculiar animal Puede llegar a medir Hasta cinco metros de largo Y pesar Hasta mil seiscientos kilos Otro aspecto llamativo Son sus características Manchas marrones o negras Las cuales Pueden ser de forma Dentadas O redondeadas Y pues hoy Estamos abiertos Estamos recibiendo A las personas Que vienen a ver A todos los animales Que aquí conviven Pero cuando descubren A Benito Empiezan a hacer las porras Es algo que nos emociona Nos dice Que Estamos haciendo bien El trabajo Porque la misión de AFRICAM No solamente es cuidar Directamente a los animales Sino inspirar A otras personas A que les importe La vida silvestre Y que los quieran cuidar Y ver bien Ahora La jirafa Benito Vive en un mejor lugar Y se espera Pueda convertirse Muy pronto En el semental De la manada Esto Una vez que se adapte Por completo A su nuevo hogar Información para Tercer Milenio 360 Internacional Un informe desclasificado Del Departamento De Seguridad De los Estados Unidos Afirma Que su país No está listo Para una amenaza Extraterrestre Con este tipo De afirmaciones Y revelaciones El gobierno norteamericano Está reconociendo La existencia Del fenómeno extraterrestre Ahora Únicamente Hace falta Que digan La verdad Respecto A los cuerpos Y naves De origen extraterrestre Que han tenido En su posesión Desde hace más De 70 años Estados Unidos No está listo Para enfrentar Una posible amenaza OVNI extraterrestre Debido a la falta De un enfoque integral Y coordinado Por parte del Pentágono Para abordar Los fenómenos anómalos No identificados UAPs Por sus siglas En inglés Y puede representar Una amenaza Para las fuerzas militares Y la seguridad nacional Afirmó El pasado jueves El inspector general Del departamento De defensa El Pentágono No tiene una política General sobre UAPs Y como resultado Carece de garantías De que se hayan Identificado amenazas A la seguridad nacional Y a la seguridad De los vuelos A los Estados Unidos Por parte de UAPs Y cómo mitigarlos A través de la versión No clasificada De un informe Entregado al Congreso En agosto El inspector general Del departamento De la defensa Afirmó El informe Revisó Hasta qué punto El Pentágono Los servicios militares Incluso en el espacio Así como cualquier objeto Transmedio Que se desplace Entre esos dominios El informe Del inspector general Del departamento De defensa Publicado El pasado jueves Encontró Que los esfuerzos Del Pentágono Para identificar Y comprender Los UAPs Han sido Irregulares Debido a otras Prioridades En competencia La falta De progreso Sustancial Y hallazgos No concluyentes Mientras tanto Los pilotos Militares Han seguido Informando Sobre incidentes De UAPs A pesar De los esfuerzos Esporádicos Del departamento De defensa Para identificar Informar Y analizar Los eventos Por lo que Estados Unidos No está listo Para enfrentar Una posible amenaza OVNI extraterrestre Con información Para Tercer Milenio 360 El pasado 11 de enero En la localidad De Campbell River En Canadá Fue captado Una entidad humanoide Flotando en el cielo Muy parecido A la bruja De Monterrey Y al monje Ortodoxo De Rusia Entidades humanoides De origen desconocido Las cuales Aquí se las presentamos Observe con atención El siguiente video Esa sorprendente Grabación Fue reportada A la tarde Del 11 de enero Del 2024 Desde la localidad De Campbell River En Canadá Suspendida En el cielo Podemos observar La presencia De una extraña Y misteriosa entidad La cual expone Un tamaño considerable Después de algunos momentos Incluso podemos observar Que comienza a girar Su movimiento es extraño Y es claro Que es controlado ¿De qué podría tratarse Este extraño ser? ¿Qué se presentó Levitando abiertamente En esta tranquila ciudad Canadiense? En un acercamiento Disminuyendo la velocidad Y con una toma estabilizada Podemos apreciar Con mejor detalle Sus características La entidad presenta Una indumentaria Que parecería Una especie De larga túnica Con capucha Y mangas largas Una constante Que hemos observado En otros casos Que analizaremos Más adelante Cuando gira Queda en la evidencia Que mueve los brazos Observe atentamente Una evidencia Extraordinaria Que establece Una vez más La presencia De extrañas entidades No humanas Que constantemente Son registradas Sobrevolando En importantes Centros urbanos Y rurales Alrededor del mundo Por sus características Nos recordó Al caso Reportado Durante el mes De abril Del año 2014 En San Petersburgo En Rusia Donde con total claridad Fue grabada Una misteriosa entidad Que se desplazaba Silenciosamente Por el cielo De esta ciudad El análisis Permitió establecer Que presentó Enorme similitud Con los monjes Ortodoxos De la iglesia Rusa Observen el comparativo Ambos seres Registrados En tiempos Y lugares Vejanos Exponen Un gran parecido Una de las evidencias Más claras Que demuestran La existencia De seres No humanos Levitando Lo representa La evidencia Registrada En la localidad De Wakayama Japón El 6 de enero Del año 2012 Cuando un grupo De personas Que visitaban La zona Se convirtieron En testigos De cómo lentamente Una figura De forma humanoide Ataviada Con una especie De túnica En tonalidad blanca Descendió Hasta una zona Boscosa Incluso Es posible Observar claramente Cómo baja Los brazos A la altura De la cintura Sin duda Que estas entidades Exponen Cualidades Tecnológicas Desconocidas Para el hombre Se desplazan Libremente Por el cielo Y es claro Que al permitirse Observar Algo quieren Decirnos Como si Trataran De llamar Nuestra atención Podemos sugerir Que las entidades Voladoras Seguirán Reportándose Con más frecuencia Por lo que Debemos ser Vigilantes De nuestros cielos Con la finalidad De que no queden Dudas De que ellos Ya están aquí Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El contactado Juanito Juan Nuevamente Nos envía A la redacción De Tercer Milenio 360 Internacional Imágenes Que captó Desde Vayahermoso Tamaulipas Aquí Se las presentamos Durante la noche Del día 22 De enero Del 2024 En Vallehermoso Tamaulipas Una vez más Juanito Juan Es sorprendido Debido a la presencia De una esfera En el interior De su domicilio Vean mi gente Son las 5 con 27 De la mañana 5 con 27 De la mañana Raza Y vean ahí Está una vez más Vean mi gente Ahí está En esta ocasión Logra obtener Dos grabaciones De una esfera Que aparece justo En medio De la sala Donde vive Debido a la presencia Constante De estas esferas Dentro de su casa Decidió colocar Una cámara de seguridad Para captarlas Esta es la toma De la cámara De seguridad Se aprecia Con toda claridad A la esfera Que se mueve lentamente Y está ubicada En el extremo Derecho De la toma Su esposa Tomó su celular Y se acercó Para grabar Mejor a la esfera Y por su cuenta Juanito Juan Toma también Su celular Y comienza A transmitir En vivo A una red social Para mostrar Al público Lo que estaba Ocurriendo En esos momentos Estas son Las dos tomas De la esfera En la sala De Juanito Juan En la toma De la cámara De seguridad Se aprecia Además Que una esfera Comienza a encenderse Y apagarse A intervalos De acuerdo A lo que Juan Observó La esfera Que se encontraba Por fuera De la puerta De entrada De su hogar En un momento Se apaga Y entra Atravesando La madera Y el cristal De forma Extraordinaria En el acercamiento Podemos apreciar Cómo ocurre esto Aplicando un mayor Contraste Podemos ver De mejor forma Lo que sucede Con esta segunda esfera Si analizamos La grabación Que realizó La esposa De Juanito Juan Se aprecia Que tiene Una especie De orificio Y dentro Una luz Más pequeña Podemos ver A la esfera Levitando Justo en el centro De la sala De la casa Sin duda Se trata De una extraordinaria Evidencia Que nos confirma Que Juanito Juan Ha sido visitado En diversas ocasiones Ya por este tipo De esferas Que posiblemente Sean de origen No humano Aquí están Las evidencias Elabore usted Sus propias Conclusiones Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos En la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Esto fue Tercer Milenio 360 60 ¡Gracias por ver!